Somos lo que somos porque no hay más ¡Dicen! ¿Y dónde está la gente más alegre? 12 años de trayectoria impecable en el folclor nacional Con hechos y no palabras, damas y caballeros Es la reina de quien tiene el vaso Indudablemente en el corazón de todo el Perú Con la garantía y el respaldo total Del maestro de maestros El gran Edgar Coco ¡Calletano! ¡Calletano! ¡Buenas noches! ¿Y dónde está el club de paz? ¡Y con las manos arriba! ¡Buenas noches, Jané! ¡Bienvenida! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el galleta? ¡No! ¡Y en él! Borracha y borrachita Me dicen por aquí Cervecera conocida Me llaman en mi pueblo ¡Oye, Alemari! ¡Así, bien borrachita! ¿De quién eres con amor? ¡Así, bien borrachita! Te canto esta canción ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién? ¿Quién me dijo salud? ¡Salud! Pásate la montilla Hace rato os quiero tomar ¡Je, je, je! ¿Quién tiene el vaso? ¡Dímaca! ¿Quién me dijo salud? Pásate la montilla Hace rato os quiero beber ¡Lámanos arriba, lámanos arriba, señores! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Dímaca, natividad! ¿Y quién tiene el vaso? ¡Allí! ¡Crepán, bellas y bellas! ¿Y quién tiene el vaso? ¡Los chicos y chicas bellas a oscuritas! ¡Ya! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Qué rico! ¡Cómo dice! ¡Qué rico! ¡Y antes! ¡Chela, chelita, chela! ¡Borracha y borrachita! ¡Me dicen por aquí! ¡De ver, es esta conocida! ¡Me llama en mi pueblo! ¡En el pueblo de Taucúr! Así bien borrachita, ¿me quieres con amor? Así bien borrachita, te canto esta canción ¿Quién tiene vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace rato quiero tomar ¿Quién tiene vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace rato quiero beber ¿Y dónde están las mujeres? Las mujeres solteras, hay solteras o no hay solteras ¡Salud chicas! ¡Y los varones! ¡Soldera como Marrán y Cuba! ¡Y las manos para arriba señoritas! ¡Curcelato! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡La arigaya de guaran, Editha Barca! ¡Sí señor! Borracha y borrachita, me pise por aquí Cervecera conocida, me llama en mi pueblo ¡Runa y noroteo! Así bien borrachita, ¿me quieres con amor? Así bien borrachita, te canto esta canción ¿Quien? sintonada, te canto esta canción ¿Quién? sintonada, tú! Pásame la botella, hace rato quiero tomar ¡La fuerza no escucha! ¿Quién? sintonada, te canto esta canción ¿Quién? sintonada,ピú, sintonada ¿Quién? sintonada, tú! Pásame la botella, hace rato quiero tomar ¡¡Estoy齊o! ¿Qué pasa por acá con el club de fans? ¿Quién tiene el vaso? Griten más fuerte Bellas y bellas, tan curinas No escucho, más fuerte Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela ¿Qué rico? ¿Cómo dice? Que de galleta no llame Borracha y borrachita Me dicen voy a ir Cerveceras conocidas Me llaman en mi pueblo ¡Rotándanos dos, dos, dos! Así que borrachita Me quieres con amor Así, bien borrachita Te canto esta canción ¿Quién? 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 ¿Pasa? ¿En la botella? ¿Hace ratos quiero tomar? Un poquito más fuerte, vamos, vamos, vamos ¿Quién? 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 ¿Pasa? ¿En la botella? ¿Hace ratos quiero beber? ¿Oye? ¿Sí? ¿Y aquí? ¿Dónde está la gente más alegre? 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la mancha más alegre? 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 Tomando más, como se toma Coyana y Salinas, a ver yo quiero ver a todos tomando, a ver, esta botella está vacía, pásame una llena, pásame una llena por favor, a ver yo quiero ver sus botellas a todos llenas, he sido así, arriba la botella, arriba la botella, arriba la botella, arriba la botella. ¿Y quién me dice salud? ¿Por qué? Vamos a tomar seco y volteado, ¿está bien? Colondrina, eso está vacío, ¿y a ver? Colondrina, eso está vacío, no se vaya, a ver. ¿Por qué? Al fondo, ¿quién tiene el vaso? ¿Y a ver? ¿Quién tiene la botella esa aquí? Porque esto, porque esto no es un juego, esto es cosa seria. Toda la chelita con la mano se ríe, toda la chelita con la mano se ríe. Y ahora. Ahora, ahora, ¿cómo toma laner? Ahora. Seco, 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 seco… Ojo, yorío! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Es que hay enano! ¡Los eran mujeres con los brazos arriba! ¡Ey! ¡Toma! ¡Líderes indiscutibles! ¡El moderno se quiere! ¡Y dónde está la cerveza! ¡Chucen pues! ¡Vieni! ¡Vinámonos a Dios! ¡Oye, Maggi! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¡Qué rico! Andy Olivares y Richie ¡En la animación! Borracha y borrachita Me dicen por ahí Cerveceta conocida Me llaman en mi pueblo ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡En el pueblo de Chavín! Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Pásame la botella Hace ratos quiero tomar ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Acompáñame a tomar Dos, tres, cuatro Pide a mi nombre nomás ¡Ato! Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Oiga, oiga, oiga Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Unita más Unita más ¡Sí! ¡Oh! Oiga, oiga, oiga Un vaso de cervecita para brindar por ti Ya estoy bien borrachita, trátame con amor Y ya me compré la cantina, acompáñame a tomar Dos, tres, mamá, sírvate por favor Oye, 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 oye Roberto Maggi, Chanel Palazuelos ¿Cómo bailan las mamitas clima de natividad? Ya estamos bailando el pasito stop Y ese pasito, pasito stop, y ese pasito, pasito stop Y ese pasito, pasito stop, y ese pasito, pasito stop Fuentecita, fuentecita, fuentecita ¡Vamos preciosuras! Y ahora, los brazos arriba, ¡eh! 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 ¡Los brazos arriba, ¡eh! ¡eh! ¡Los brazos arriba, ¡eh! 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 ¡qué rico! Gusti no huyó, gusti no huyó, gusti no huyó, chanahuaca Pila, pila, pararín, así se baila Pila, 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 vila Pila por aquí, pila, pila, por ahí Pila, pila, pan, tila Pila, pila... ¡Ayaiaiai! Puemonse con quien vayan de salida Chicas, chicas, un grito ¡Noooooo!